que estará en tres municipios, en Cúcuta, en Tibú y en El Tarra. Y la idea de este programa es generar nuevas oportunidades de la mano a los jóvenes del departamento, oportunidades socioeconómicas de empleabilidad, de emprendimientos, pero también de acompañamiento a los jóvenes y sus familias para generar comunidades mucho más resilientes a la violencia. Muchas gracias al gobernador por abrirnos la puerta del departamento. Hemos tenido una conversación bastante nutrida para articularnos con la gobernación en los esfuerzos de la gobernación de acompañar y promover el empoderamiento de los jóvenes. Y pues nada, bienvenidos y de verdad este es un día muy emocionante para USAID, hoy acá en Norte de Santander. Estamos en una fase de co-creación precisamente con los jóvenes, entonces en este momento los invitamos a todos a participar de esos espacios de co-creación. Estamos escuchando a todos los jóvenes para crear... Perdón, soy chaparrita. Esto es un plan de acción, digamos, para cada uno de los municipios que recoja las prioridades de los jóvenes de cada territorio. ¿Qué pueden esperar en este momento? Ser escuchados. Eso es lo que en este momento estamos haciendo, para que todas sus prioridades, lo que quieren los jóvenes de cada uno de los municipios, sus necesidades sean tenidas en cuenta en la construcción de ya la implementación y de la fase de implementación del programa. Esto sería. Gracias. 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 Gracias.